Buenas tardes, ingeniero. Se presenta el grupo 22 para exponer el método de May y Poules de 1999. Somos cuatro integrantes y los cuatro integrantes vamos a exponer. Sigue. El método de May y Poules de 1999, esta ecuación fue presentada recientemente en el año 1999. Este método fue diseñado especialmente para el cálculo inmediato de desentendimientos de fundaciones. Esta ecuación toma en cuenta las siguientes relaciones. Rigidez de la fundación. La rigidez es un aspecto crucial en la ingeniería civil y estructural, ya que asegura la estabilidad e integridad de las estructuras construidas sobre ella. Como podemos apreciar en la imagen, este tipo de estructuras garantiza la estabilidad, la integridad y sobre todo la seguridad de las construcciones construidas sobre ella. La profundidad de una fundación es esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad a largo plazo de una estructura. Un diseño cuidadoso basado en estudios geotécnicos y consideraciones específicas del sitio. Es crucial para el éxito de cualquier proyecto de construcción. Como se puede apreciar en la imagen, la profundidad del suelo y el expresor. Este tipo de proyectos garantiza la construcción y la estabilidad de cualquier tipo de proyecto. Incremento del modo elasticidad con la profundidad. Es importante destacar el módulo de elasticidad del suelo. No aumenta directamente con la profundidad de la fundación, más bien varía según las características del suelo encontrado a diferentes profundidades. El incremento del módulo de elasticidad generalmente se refiere a cómo las propiedades mecánicas del suelo pueden variar a diferentes profundidades. Como se puede apreciar en la imagen, el módulo de elasticidad del suelo pueden variar a diferentes profundidades. La posición de estratos rígidos del interior de una profundidad limitada. Como se puede apreciar en la imagen, es importante la ubicación y la profundidad de la cimentación para garantizar la estabilidad y la seguridad de las estructuras. Siguiente. Ecuaciones. Mi compañero va a dar continuidad al tema. Bueno, continuando con la exposición, las relaciones que acabamos de ver son para dos tipos de fundaciones. Para fundaciones rectangulares y para fundaciones circulares. Para la fundación rectangular tenemos la siguiente ecuación, donde el diámetro equivalente va a ser igual a la raíz de cuatro veces el ancho de fundación por la longitud de fundación sobre pi. Ahora, para fundaciones circulares vamos a decir que el diámetro equivalente va a ser al diámetro de fundación. Bueno, como podemos ver en la gráfica tenemos fundación de diámetro equivalente, emplazada a una profundidad de F por debajo de la superficie. Por debajo de la superficie, si se considera que la fundación tiene alto o espesor, podemos decir que es esto, que es este T. Y un módulo de elasticidad que acá tenemos. Y por otra parte vamos a decir que se tiene un estrato rígido de suelo localizado a una profundidad H por debajo de la fundación. Este H nos dividimos por debajo de la fundación, por debajo de la fundación. Ahora, el módulo de elasticidad a lo largo del estrato compresivo viene dado por esta ecuación. Ahora, nuestro método nos indica para asentamientos inmediatos. Para el asentamiento inmediato que vamos a tener esta ecuación es igual a la carga neta por el diámetro equivalente, por factor de influencia de variación, por el factor de corrección por rígidez de la fundación, por el factor de corrección por profundidad de la fundación. Todo eso sobre el módulo de elasticidad por 1 menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos el factor de corrección por rígidez de la fundación? El I sub F no es nada más que pi cuartos más 1 sobre 4,6 más 10 por el módulo de elasticidad del concreto sobre el módulo de elasticidad más el diámetro equivalente sobre 2 por el coeficiente de basalto. Eso va a ser igual a un multiplicado por 2 veces el espesor de la zapata de fundación sobre el diámetro equivalente elevado al cubo. Similarmente, tenemos el factor de corrección por profundidad de fundación. El I sub E es igual a 1 menos 1 sobre 3,5 E elevado a 1,22 por el coeficiente de Poisson menos 0,4 por el diámetro equivalente sobre la profundidad más 1,6. Las gráficas que tenemos son importantes, por eso lo vemos acá. ¿Y qué nos muestra la primera gráfica? Nos muestra la variación de factor de influencia. Factor de influencia. Ahora, las dos últimas gráficas que tenemos nos muestran la variación de qué? De factor de corrección por rígidez de fundación y factor de corrección por profundidad de fundación. Como vemos acá en esas gráficas, en esas gráficas en el ejercicio vos podrás apreciar más cuál es su aplicación en el ejercicio. Vamos a intersectar y vamos a hallar un valor. Pero de todos modos, en el ejercicio lo vamos a ver muy a detalle esa parte. Continuando con la exposición, el ejercicio va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a continuar con un pequeño ejemplo para que se entienda de mejor manera en qué consiste este método. No es nada complicado, como lo vamos a ver ahora. Pues para esto tenemos un ejemplo que dice lo siguiente. Que se ha realizado la exploración geotécnica del sitio de estudio, como se observa en esta figura de acá. La figura muestra el perfil del suelo encontrado y sus propiedades. Se puede observar que hay distintos datos de propiedades de arena. Como la arena que está encima de la fundación, la arena que está en esta parte. Y pues nos dice también que se va a construir una zapata flexible y rectangular de 2 metros de profundidad. Con dimensiones que se presentan en el esquema de la figura. Tenemos que nuestra zapata va a ser una zapata de base 2 metros y un largo de 4 metros. Va a tener un canto útil o bien una altura de fundación de 0,4 metros. También nos dice el enunciado que consideremos que la zapata se construye en un instante de tiempo. En el que adicionalmente el nivel freático desciende de la superficie del suelo al nivel de fundación. Y permanece en esa posición por tiempo indefinido. Como se puede observar en la figura, pues tenemos primeramente que nuestra condición de nivel freático inicial está en el punto 0. Pasado un tiempo determinado va a bajar al punto o al nivel de fundación. Y se va a mantener ahí por tiempo indefinido. Se pide calcular el asentamiento por el método de Meini-Poulos. Bueno, dicho esto, pues podemos observar en la figura que nos da varios datos. Como puede ser una carga puntual, la geometría de la zapata, como se puede ver. Los datos de la arena, el dato del módulo de elasticidad del suelo. Y el coeficiente de Poisson. Primeramente, para resolver este ejercicio, vamos a ir sacando todos los datos necesarios de la figura y del enunciado. Bueno, acá tenemos los datos, los cuales vendrían siendo el peso específico de la arena. El peso específico de la arena que está encima de la fundación, que vendría siendo esta parte de acá, ¿verdad? El peso que está por debajo. El peso específico del concreto, que ya es un dato conocido. El peso del agua también, que también es un dato conocido. Los datos de la geometría de la zapata, la base, la longitud y la altura de la zapata, ¿no? También tenemos los datos de alturas iniciales del nivel freático, ¿no? Como se puede observar en condición inicial y condición final. También tenemos la profundidad de fundación, la base de la columna, el largo de la columna, la altura de la columna, que vendría siendo esta parte de acá, ¿no? Que sería la diferencia del nivel de fundación, restando la parte de la altura de la fundación, ¿no? Que vendría siendo esta parte de acá. Después tenemos la carga puntual, que es de 1500 kilonewtons. La altura al estrato rígido, que vendría siendo esta parte de acá, ¿no? Si contamos, vendría siendo 5 metros, ¿no? Entonces es la parte 1, 2, 3, 4, 5. También lo tenemos. También tenemos el dato del módulo de elasticidad del concreto, que es 24 kilopascales o kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? El módulo de elasticidad del suelo. Y el coeficiente de balasto. Para lo cual, para resolver este problema, primeramente tenemos que calcular la carga neta, ¿no? A nivel de fundación, que es un procedimiento que ya lo hemos visto, y que el ingeniero también nos ha enseñado. Que vendría siendo nada más que el cálculo de las cargas en condiciones iniciales y finales, ¿no? Primeramente lo voy a calcular en condiciones finales, que vendría siendo la sumatoria de las fuerzas dividido entre el área, ¿no? Para lo cual, pues, vamos a lo que vendría siendo nuestra zapata, ¿no? Podemos observar que hay una carga puntual de 1500, que ya está acá. Simbolizada por la letra P, más el peso específico del concreto, multiplicado por la base, la longitud y la altura de la zapata, ¿no? A eso tenemos que aumentarle esta parte de acá, ¿no? Este sector de acá, que de igual manera está anotado acá. Que vendría siendo el peso específico del concreto, multiplicado por las dimensiones, ¿no? Que de este caso, la columna. Que vendría siendo de 0.3 por 0.3, multiplicado por esta altura. Que no es nada más y nada menos que la diferencia del nivel de fundación, menos esta parte, ¿no? Que vendría siendo 1.6. Que también está acá, ¿no? Especificado. Ahora, tenemos que sumar lo que vendría siendo la parte del relleno, ¿no? Para lo cual, pues, tendríamos que multiplicar el peso específico de esta parte del suelo del relleno por el volumen. Pero, restando esta parte de acá, ¿no? Que vendría siendo de la siguiente manera, ¿no? Multiplicamos la base por la longitud, menos la sección de esta parte, que es 0.3 por 0.3. Y multiplicamos por la altura, ¿no? Esta altura de acá, que vendría siendo 1.6. Para luego, dividirlo por el área, que es base por longitud. Lo cual nos va a dar el dato de carga de 227,59 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora pasamos a calcular lo que vendría siendo la presión de poros en condiciones finales, ¿no? Nos vamos a la figura y, pues, podemos observar que la condición final está en esta parte. Y nuestro nivel de fundación también está en esta parte, ¿no? Por lo cual, pues, la altura al estrato de condición final, pues, sería 0, ¿no? Y, pues, el peso específico del agua vendría siendo 9,8. Multiplicado por 0, nos va a dar 0. Como se puede observar, ahora hacemos la respectiva resta. Lo cual nos va a dar el mismo valor que acá, ¿no? 227,59 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora vamos a la parte de condiciones iniciales. Para lo cual vamos a observar, ¿no? En esta parte, que desde el nivel de fundación a la condición inicial tenemos 2 metros, ¿no? Tendríamos que multiplicar el peso específico de la arena por la altura del estrato, ¿no? Que vendría siendo 2. Y, pues, lo tenemos acá, ¿no? Va a ser 34 kilonewton sobre metro cuadrado. De igual manera, calculamos la presión de poros en condiciones iniciales. Que va a ser la altura desde el nivel de fundación a la condición inicial. Que va a ser 2 metros multiplicado por el peso específico del agua. Va a ser 19,6 kilonewton sobre metro cuadrado. Hacemos la respectiva resta. Y obtenemos estos dos valores, ¿verdad? Y, pues, hacemos la diferencia y obtenemos la carga neta, ¿no? Restamos este valor de acá, este valor de acá. Y obtenemos 213,19 kilonewton sobre metro cuadrado. Que vendría siendo el valor de carga neta. Hasta acá es la parte que todos ya sabemos, ¿no? La parte de cálculo de carga neta. De aquí vendría a implementarse lo que vendría siendo el método. Para lo cual, pues, primeramente vamos a calcular un diámetro equivalente. Que está definido por esta fórmula, ¿no? Que vendría siendo la raíz cuadrada de 4 veces la base por la longitud dividida entre pi. Que nos va a dar un valor de 3,19 metros. Los datos de módulos de las tías del concreto y módulos de las tías del suelo son datos ya conocidos. Al igual que el coeficiente de balasto. Que los vamos a usar posteriormente. Primero, para calcular el factor de corrección por rigidez. Que vendría siendo este I sub F. Definido por esta fórmula, ¿no? Y pues, haciendo los cálculos respectivos. Pues, el valor de I sub F nos va a dar 1.002. Posteriormente, pasamos a calcular lo que vendría siendo el factor de corrección por profundidad de fundación. Que se determina de la siguiente manera con esta fórmula, ¿no? Para lo cual, vamos a necesitar lo que vendría siendo la profundidad de fundación. Y el coeficiente de Poisson. Reemplazando valores, obtenemos este valor de 0,53. Una vez obtenidos los valores, pues, pasamos a lo que vendría siendo la variación de IG. Para lo cual, vamos a calcular dos relaciones. Beta y esta relación de acá, ¿no? Para esto es necesario saber la altura al estrato rígido. Como mencioné anteriormente, no es nada más que esta parte de acá, ¿no? De acá hasta acá. Así que no hay problema en eso. Y pues, calculamos beta con esta relación de acá. Que nos va a dar un valor de 1,09 o bien 1,10 redondeado. También calculamos esta parte de acá. Que vendría siendo la altura al estrato rígido por el diámetro equivalente. Que nos va a dar 1,56. Con esos datos, pues, pasamos a lo que vendría siendo la gráfica, ¿no? Para este tipo de método, pues, se lo hace con gráficas, ¿no? Y pues, para esto, nos ubicamos primeramente en esta parte de aquí abajo. La relación beta. Para lo cual, pues, hay que ubicar el valor que se nos ha dado, ¿no? Que vendría siendo 1,09. En este caso, lo vamos a tomar como 1,10. Y acá se puede ver la respectiva escala. Que no es muy favorable al parecer. Y pues, pero vamos a asumir que está por esta parte de acá. Una vez ubicado ese valor, o ese punto, pues, pasamos al otro. Que vendría siendo 1,56. Y pues, nos ubicamos en esta parte de acá. Y buscamos el valor, ¿no? 1,56 vendría estando al medio de esta parte de acá, ¿no? Y pues, va a ir... Ah, no, acá. Y pues, va a estar por acá, ¿no? Approx por esta parte de acá. Una vez ubicados esos dos valores, pues, dibujamos una recta perpendicular a esta. Hacia el lado izquierdo. En esta parte de acá se encuentran los valores de I sub G, ¿no? Pues, una vez hecho eso, pues, ubicamos este punto. Que vendría siendo acá, ¿no? Y pues, así al ojo por ciento, vendría siendo 0,54, ¿no? El valor de I G. Y pues, de ahí obtenemos el valor de I G para la ecuación de asentamiento inmediato, según Main y Paulus. Una vez ubicado ese valor, pues, reemplazamos, ¿no? Que estos valores ya son todos conocidos, ¿no? Carga neta, diámetro equivalente y sub G. Anteriormente hemos calculado los dos parámetros también. Y el módulo de la estidad del suelo, ¿no? Multiplicado por 1 menos el coeficiente de Paulus. Y pues, haciendo cálculos, pues, nos da que el asentamiento en milímetros es 5,35 milímetros. Y así es como se calcula el asentamiento inmediato, según Main y Paulus. No es muy complicado, es muy fácil, la verdad. Y pues, espero que se haya entendido con este ejercicio. Y pues, eso vendría siendo todo. Gracias por su atención.